Este vídeo contiene una acción publicitaria patrocinada por Metasel El coleccionable del momento con más de 80 figuras para coleccionar de la serie Metasels En el vídeo de hoy chicos nos vamos a enfrentar Nico y yo en un reto de fútbol En este reto veremos a ver quién tiene la mejor puntería de los dos Como veis chicos es un especial Metasels Challenge Y en cada objetivo habrá un premio que si acertamos nos lo quedaremos Como sabréis chicos en Metasels hay dos bandos, los rockers y los goodies Exactamente, yo voy a representar a los rockers que son los malos Y yo a los goodies que son los buenos El reto consistirá en lanzar desde la línea de penaltis y acertar en alguno de los objetivos de la portería Los sobres valen un punto Los packs de dos figuras valen dos puntos El pack de coche vale cinco puntos Y si aciertas el objetivo más difícil te llevas el mega pack de diez puntos Y además chicos quien consiga más puntos se va a quedar con este tronco Que es exclusivo, especial, súper brillante Más vale que lo hagamos bien Con todos los Metasels que vayamos ganando construiremos Aldea Celtia En este lado irá la ciudad de Nico y aquí irá la mía Vosotros votaréis cuál ciudad de las dos os ha gustado más Rockers, rockers, rockers Podemos conseguir personajes especiales que pueden ser raros o ultra raros Pero es muy difícil eh Para encontrar un ultra raro Vamos a ver si hay suerte Sí, porque es el protagonista, el boom Este es el más difícil de conseguir chicos Ahora sí, tenemos los balones ya listos Empezamos el challenge A ver quién empieza primero Lo hacemos a piedra, papel o tijera Venga va Un, dos, tres, ya Sí, empiezo yo primero A ver si le doy al más difícil Y me llevo ya de una el mega pack Venga chicos Vamos Vale, aceptamos Ahora chicos puedo decidir si quedarme este sobre o escoger uno de la caja Voy a escoger uno de la caja, no sé por qué Me parece, venid Este Vamos a abrirlo a ver qué contiene Vale, me ha tocado uno de los del Nico Ojo, ninja eh Uy, este está guapo Está chulo Y además contiene, como veis Su carta Linjutsu Linjutsu Esto indica la rareza Este es poco, es común Solo tiene una estrella Si es ultra raro sería cinco Y me apunto un puntito Es mi turno chicos, deseadme suerte A ver Ni no, ni no, ni Jajajaja Venga Venga Venga, vamos a aumentar nuestra ciudad chicos Venga, vamos chicos Asegurando ahí al medio Pum, pum, pum Un puntito más Vamos a abrirlo Ojo que nos puede salir algo ultra raro A ver qué es Vamos a ver qué rareza tiene Es Común Común Bueno, bueno Ya tengo dos en mi ciudad Nico Tu ciudad está vacía Ya puedes espabilar Chicos No puedo fallar ahora Encima era doble Es por dos Es por dos A ver, a ver Vamos a abrirlo en mi zona Oh no chicos Con un solo tiro me ha empatado Ahora también lleva dos Atención porque además tiene ya Un tronco Que yo todavía no tengo Sí, de verdad A ver, a ver Que me sale aquí abajo Hola Qué guapo Un cocodrilo con guillotas Es de los tuyos además Tiene la banda verde Es de los tíos Es común Es un cazador de aire Y Parry Común también Sí Como veis también traen accesorios Para los troncos Vale chicos Nico me acaba de empatar Tengo que conseguir algún pack guapo Vamos a ver si tengo suerte Vamos a por la escuadra chicos Uy Nico Uy A ver qué hay aquí Un coche No me fastidies Un coche ya Un coche ya Hola Qué guapo Es el que lanza las roscas estas Este es el coche Y vamos a ver la rariza que contiene A ver Oh Dos De dos Ojos Y fijaros esto chavales La sierra para cortar troncos Que esta es nuestra casa Ni si te ocurra tocarla Mi casa Ahora soy tres Más cinco Y además tenemos Una aplicación de metacels En ios y android Con lo cual podremos escalear nuestras cartas Y ver la figura en 3D Qué guapo Hola Está guapísima A ver Hola mira mira En realidad aumentada Hola 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 Ay Jejeje Está guay eh A ver vamos a verlo en la colección Veis y ya nos sale Bark Oh lo podemos mover ahora Oh lo que chulo Como mover de posición Misiones Es como Colecciones especiales Raros y ultra raros Y así conseguimos Cells Que es la gran energía del juego Premios Van Locket Oh Un fondo de pantalla muy guapo Aquí podemos ver los episodios De la serie Os dejo el enlace para que os descarguéis la aplicación Y para que sigáis el canal de YouTube Aquí abajo En esta prueba Tendremos que lanzar el balón desde muy lejos Y acertar en uno de los tres conos que contienen coches Vale Nico ¿Estás listo? Venga Sí Los dos Venga vamos Están muy lejos eh Sí A ver venga vamos Oh Que potra La has dado Pero vamos Poquito Poquito eh Vamos A ver que coche te ha tocado A ver a ver Uh De los Woody's Sí es de los míos De los Woody's Venga Vamos abriendo Hola como mola este Metasel Sí Veamos la rareza A ver a ver Uh especial Gol Que guapo Holy Holy Madre mía tu ciudad está quedando guapísima Sí la tuya está La mía es muy triste Pero chicos todavía hay esperanza porque nos puede tocar esto si acertamos en el objetivo Más difícil de la portería Pero antes chicos debo intentar acertar uno de los conos lejanos A ver si acierto uno de estos dos ¿Cuál creéis? ¿El de izquierda o la derecha? Como si fuera de gol No 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 le he dado al coche pero fijaros Ha entrado en la portería Así que me llevo por lo menos El premio de consolación Un sobre Vamos a abrirlo Ojo que me puede tocar un ultra raro eh Como me toque el prota vas a flipar Nico Ta 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 Hola Un pulpo Que guapo Está muy chulo Eso debe de ser especial Ta 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 da Oh Común Pero me gusta mucho el pulpito Nos quedan tres rondas más para ir ampliando la ciudad Y vamos a hacer tres tiros hacia la portería Vamos Después de estas tres rondas os enseñamos como han quedado nuestras ciudades Esta es la ciudad de Nico Está muy completa Y tiene un montón de puntos Y la tuya está sobrepoblada Y esta es mi ciudad Tenemos incluso repetidos Pero no hay problema porque podemos cambiarlos con nuestros amigos Y aquí tenemos mi única torre y mi puntuación Nooo Creo que me está palizando Nico Ay Dios Nos quedan nada más que dos a cada uno Y se acabó Le toca a Nico Veamos Si Vamos Vamos en toda la escuadra Es un por dos Es como una hiena Que guapo Vamos allá chicos Tengo que conseguir algo Algo bueno Allá abajo creo que no hay nada bueno Vamos a ver Veamos que hay Bueno un sobre Un punto Vamos a abrirlo Porque si sale algo bueno Me puede dar más puntos A ver Ojo Que es la lupa Ojo 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 Atención Tres Dos Uno Si Estos son tres puntos Si Chicos Lupa Una de las protagonistas Si Chicos Mi último tiro Vamos a ver Vale chicos Es un sobre Vamos a ver que hay Ojo 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 El bon 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 Me ha salido el bon Hola Es ultra raro Solo hay uno Se lleva diez puntos Yo ya Chicos Estoy eliminadísimo De esto Se ha llevado la mejor De todas Chavales Que putra has tenido En la última La linda de tu ciudad Y aquí va Arriba Aunque es un traidor Quizás Nos traicione Quizás Pero luego se hará bueno Vamos chicos Hay que robarle los cells Un cell Dos cells Tres cells Para que Pacheto gane Necesitamos más puntos Para él ¿Dónde vas tú? Me largo No Evon Corre Evon Patada super mágica Pum Pero tú no eras de los nuestros Eh Adiós Nico ha puntuado todo esto Y Pacheto esto Por lo tanto yo me llevo el pack de inicio Que morro Y también me llevo Esta florescente Y además La guía de meta cells Lo explican todo Todo aquí Esta es la ciudad de Nico Y esta es la ciudad meta cells De Pacheto Votad ¿Cuál os ha gustado más? Espero que os haya gustado un montón Este vídeo de meta cells Dejad un like Que os dejamos todos los enlaces En la cajita de descripción Gracias Hasta la próxima